bienvenidos ten nos bienvenidas y bienvenidos una vez más a tecno forever su canal nuestro canal semana 12 de onda nocturna y la primer pregunta que debo responder es la clásica que me hacen todos los domingos tecno cuando acaba onda nocturna pues la respuesta es sencilla no lo sabemos así que pónganse las pilas a completar los desafíos que le falten sin embargo no se preocupen si no los pueden completar todo ya que tiempo seguramente hay porque según yo más o menos pienso que se va a quedar por lo menos por lo menos el resto de este año así que como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá pues les agradezco que se suscriban activen la campanita de notificaciones además ya saben que estamos en instagram en twitter y en twitch en este último en esta última plataforma hacemos directos los días lunes miércoles y viernes en punto de las 9 de la noche hora argentina así que los espero por allá dicho esto comenzamos así que aquí están los desafíos de la semana 12 de onda nocturna estos dos primeros no les pongo mucha mente porque son desafíos diarios que seguramente ustedes ya hicieron pero eso sí veamos los de esta semana el primero alimenta a la bestia 4500 puntitos alimenta el elminto con cualquier recurso aquí hay que tomar en cuenta que si no tienen desbloqueado el elminto pues no van a poder realizar este desafío y algunos pues obviamente se van a espoilear ahora mismo porque yo lo voy a hacer vamos aquí donde el elminto al cuartito este que algunos seguramente lo tienen enllavado y le damos ahí en la opción de alimentar a el minto con que lo vamos a alimentar no importa con cualquier recurso porque dice ahí que simplemente alimentarlo le vamos a dar placa de aleación ya está lleno ahí bueno voy a terminar de llenarlo aprovechando que estoy por aquí vamos a darle de comer para que esté a full tenía tres ahí opciones para darle de comer alimentarlo listo le damos alimentar y ya el desafío debería aparecer como completado ahí está ahí lo pueden ver completadísimo si no tienen el elminto pues no se preocupen seguramente pueden llegar a los puntos haciendo otros desafíos o sea o sea los puntos necesarios para completar todo este capítulo de onda nocturna intermedia ya saben que una vez que llegamos al rango 30 pues vamos a ganar solo respeto de elección de nora el segundo desafío dice cazador de alijos encuentra todos los alijos en tres misiones de sabotaje yo normalmente recomiendo hay un montón de opciones para hacer misiones de sabotaje pero normalmente recomiendo marduk porque vamos a tener la opción de conseguir el mod baile de balas que si no lo tienen pues les va a servir muchísimo y si ya lo tienen también es una buena opción para venderla por peleles en el mercado sin embargo ustedes pueden hacer el sabotaje que mejor se les vaya o que mejor se les ocurra pues incursor especialista es el siguiente desafío otros 4500 puntos yo siempre les he recomendado que los domingos de onda nocturna pues las incursiones las dejen para después de la actualización y es por esta misma razón pues ahorita como ven yo tengo disponible mi incursión así que si la hago pues voy a complementar este desafío hoy mismo si no tendrán que esperar mañana porque no se vale que la hagan con otro compañero o sea no se vale hacer la incursión de otro compañero la siguiente saboteador completa tres misiones de sabotaje sería básicamente el mismo el mismo consejo de antes que de hecho si hacen los tres alijos en las misiones de sabotaje de marduk a la vez van a complementar este donde se pide hacer tres misiones de sabotaje por ende pues iría normalmente al vacío hago las tres misiones de sabotaje y hago los tres alijos también que los alijos no es más que descubrir pues los tres armarios que hay dentro de la misión el siguiente recoge ocho mods raros mejora se llama este desafío aquí básicamente ya saben que siempre les he sugerido ir al índice porque ir al índice porque en el índice básicamente todos los mods que aparecen ahí está el índice de neptuno son raros así que en una sola misión aparte de conseguir créditos pues básicamente consiguen los ocho mods que se les están pidiendo lo siguiente roba ganancias una de las dos misiones semanales de élite 7 mil puntitos de reputación mata a la roba ganancias que ya saben que es la araña una de las arañas que podemos enfrentarnos en los valles del orbe o a la cual nos podremos enfrentar los valles del orbe que accedemos desde donde desde venus vamos a fortuna y activamos la misión eso sí hay que tener rango de viejo amigo para poder conseguir la misión de roba ganancias si no mal recuerdo y si no es así me corrigen sin embargo hay muchos que me han escrito por ahí que dicen que aún sin tener sin tener el rango se puede acceder a la a la misión de roba ganancias yo honestamente no sé cómo es que se hace pero si alguien lo sabe hacer así pues que puedas acceder a esta misión sin necesidad de tener el rango pues que lo deje en los comentarios y trate de explicarlo bien para que quien normalmente no tiene el rango necesario pueda ir a esta misión y la última dice sujeto de pruebas de élite completa ocho zonas en la masacre en el santuario de élite lo encontramos desde el menú aquí mismo donde está el sindicato es esta masacre en el santuario de élite son enemigos 60 70 y básicamente podemos acceder a través de aquí o ir a cualquier repetidor del juego donde el cefalón simaris estos son los desafíos de la semana 12 que más vamos a revisar las ofrendas de respeto por supuesto una serie de mods no lo voy a leer para no hacerlo largometraje pero si les falta alguno o si tienen que priorizar alguno pues diría que proyección corrosiva es un mod que se utiliza en muchísimas bills de warframes luego de esto ya saben que está la opción de un montón de planos para los cascos de los warframes que nosotros nos gusten ahí hay o los que nos falten en el caso de que sean coleccionistas también hay algunas armas en este caso puedo ver la lens la aterax sol en dobles hay para la hec y está también la escindo por otra parte está el plano de la capucha de lobo por si no la tienen es una oportunidad para adquirirla y por último como siempre ya saben que están aquí los planos del warframe bauban su plano principal en el mercado del juego se puede conseguir por créditos catalizador y reactor oro king uno para duplicar la capacidad de mods disponibles en un arma y el otro para lo lo mismo pero en warframes o en compañeros extracto de nitaín la forma más fácil de conseguirlo y la más recomendada de hecho cuba para los que les gusta andar roleando mods aquí tienen otra opción yo no la recomiendo pero ya está en la libertad de ustedes mismos la mazmorra de nígil que ya saben que es el acceso directo a hacer esta misión desde donde podremos farmear la vítrica o en su caso un mod agrietado eso sí van a necesitar la llave que en este caso no está pero si la tienen pues podrán acceder a la mazmorra de nígil y por último plano de glaive plano de espada oscura y plano de espada pangolín tres armas que si no les gustan por lo menos siempre se los menciono para maestría les van a servir así que estos son los desafíos estas son las ofrendas de respeto de esta semana hasta aquí el vídeo jóvenes técnicos como siempre les pido su amor prime con sus likes con sus comentarios les recuerdo que están abiertas las puertas de mis clanes tanto en playstation como en pc simplemente búsquenme en el juego o me dejan un mensaje por disco si no se han unido al disco ya saben que en la descripción de este y absolutamente todos los vídeos está el link de invitación vayan a seguirme también al tecno forever 2.0 que es un canal dedicado a toda la comunidad de tecnos recién llegadas a warframe o sea como quien dice a los tecnos chiquitos les deseo una excelente semana cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto